Música 10 de los ojos, los bajos, los rojos, siempre duro en la frontera Y los ritmos, y solo con el mano de mi caminante El líder que de aquí, y aquí, a que dieron más un fuerte los patinos Y los duro, y el presente, y el frente, siempre está de la guerra Y los emocionan en cariño ¡Solete! ¡Abranto! ¡Abranto! Y los descanso, el negocio, las mujeres, en el corazón, serlo creando por el cuento Y los dos, el infranacido, el santo más un costo, como el sol a cariño Las mujeres, sus marinas, las bebidas, las rojitas, las rojas de las heridas Y en el año, no somos una cura clave, no somos una paseada Así soy yo, asumiendo que los míos están bajando Sin cara de orgullo eres eterno Y a los calles se nombraron el pasado Y a los tres de mi confianza, y ahorita no he trabajado